Gracias, qué gusto saludarles. Y es que continúa esperando poder subir a la sala y ver a un juez, el abogado Jorge Jiménez. Él es el director del Joprode, ya que se le ha girado orden de captura por la supuesta comisión delictiva de dos actos. Abogado, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué presentará usted al momento que se ha atendido un juez? Bueno, lo que voy a presentar es mi credencia. Primero, mi credencial. Soy diputado del Parlamento Centroamericano. No estoy aludiendo la justicia con presentar mi credencial, sino que le estoy diciendo que debe de conocer el caso. Es un juez natural y ahí es donde voy a presentar el tema de las pruebas con las que contamos nosotros para dirimir este caso. Abogado, ¿usted sigue manifestando que es una persecución en su contra? Es una canallada. Lo seguiré diciendo de manera permanente. Yo le dije frente a Alex Cáceres, que fue el que me entrevistó en aquel momento, que solo de dos formas me podían callar, matándome o metiéndome preso. Las dos cosas ya las he intentado hacer en esta semana. ¿Sabe por qué me presento? Porque tengo todavía la moral, la estatura moral para enfrentarme a esos cobardes. ¿Y sabe por qué hoy lo hicieron? Porque sabían que los 25, que no pueden dar respuesta sobre los 25 muertos ni los 5 niños desaparecidos todavía. Porque si no se han ido para San Pedro Sules, porque saben que también ya están muertas esas personas. ¿Teme usted quedar preso? No, no temo. O si lo hicieran, está bien. Se demuestra que hay una persecución política de parte de este Estado criminal. Que mis camaradas, por los cuales defendí, por los cuales me detuvieron 26 veces, me rectaron dos veces, y por los cuales me gasearon durante 12 años, son los que me están persiguiendo. Es un honor. Porque estos no son compañeros revolucionarios. Estos vienen con venganza, con odio a gobernar. Y todo aquel que les diga a ellos su perverso actuar, lo van a tener de esta manera. O judicializado, o asesinado, o como están otros, exiliados. Y eso yo no me voy a exiliar, aquí voy a seguir luchando contra este gobierno incapaz de tener una estrategia en materia de seguridad. ¿Ha ido a buscar la autoridad a su oficina, a su casa? ¿Han llegado agentes policiales? Sí, me presenté justo por eso. Ayer me querían engañar diciendo que me iban a cerrar una denuncia. Y iban a esta prensa, ¿sabe para qué? Para dejarme durmiendo 24 horas en el Core 7 y hasta hoy presentarme. Cuando vieron, y ya van a salir las fotos en nuestras redes sociales de organización, ya van a empezar a circular. Cuando vieron y presenté yo mi estatus como diputado, se retiraron. Pero de toda la noche hubo vigilancia. Hasta esta hora que estoy, sigue las instalaciones de este juzgado lleno de policía. No es un delincuente pandillero ni marero el que se está presentando es un defensor de derechos humanos, por Dios. Yo no me voy a escapar. Como ellos se van a escapar cuando termine su gobierno, se van a ir exiliados como se han ido muchos exiliados. Yo no me voy a exiliar, yo voy a seguir aquí. Desde el 2009 de que asumí la lucha contra el golpe de Estado. Y me enfrenté también a todos los procesos electorales y todo esto. Ya he estado enfrentado a este nuevo régimen, sino me he enfrentado a este sistema cruel y visceral del cual siempre he sido víctima. Pero que aquí estoy con la frente en alto porque mi familia no se debe avergonzar que me tengan aquí por decirle la verdad a un canalla. En el caso de los puestos públicos sabemos que son pasajeros. Los que hoy están, mañana no están. Pero en el caso de los derechos humanos, esos son toda la vida. ¿Qué han dicho otras organizaciones internacionales? Usted es muy reconocido en ello, pero también ¿qué ha dicho el Parlacén? Usted es diputado. Bueno, esperemos que se pronuncie en las próximas horas el Parlamento Centroamericano. Esperemos qué va a suceder con las organizaciones internacionales. Yo por ahora sigo con la solidaridad de quienes son mis amigos. Históricamente, que ha sido la prensa, que han sido mis compañeros de Joprode, mi familia. Y también algunas otras organizaciones, mis compañeras de lucha, Dina Mesa. Y seguiré enfrentándome a este sistema cruel, mercenario visceral que nos están llevando. Creo en este juzgado. Creo en el poder judicial. Y creo en que la justicia va a prevalecer sobre todo esto. Le agradezco su tiempo. El abogado Jorge Jiménez no ha sido atendido todavía. No tiene una cita con un juez. Puede ser en 20 minutos, puede ser en una hora, puede ser en dos horas. Puede ser en la tarde o puede ser en la noche que un juez le reciba. Él se ha venido a presentar voluntariamente ante un togado, manifestando su disposición para poder enfrentar estas supuestas acusaciones. Ha manifestado y ha trascendido por parte de un abogado, que es la otra cara de la moneda, la defensa de los coroneles. Que él supuestamente habría tomado al menos, supuestamente 700 mil empiras a unos coroneles, para defenderlos como derechos humanos. Pero no se hizo la defensa y esos casos no caminaron. Por ende, todos estos ex coroneles le demandaron. También se habla de maltrato familiar, porque la noticia tiene dos caras. Conocemos la posición de él, pero conocemos la otra versión y vamos a escuchar también a los otros abogados que son quienes lo acusan. Desde los juzgados de Letras Penal, junto a René Martínez. Buen día.